¡Pero qué está pasando aquí! Ay, amor, Juan Diego está sonámbulo ¿Juan Diego? Juan Diego, ey Amor, no lo despiertes, es peligroso despertar a una persona así O sea, ¿me tratas de decir que tengo que ver cómo te besa y no hacer nada? Es que amor, nada más míralo Pero ¿sabes qué? Voy a llevarlo a mi fuera de su cuarto Llévalo, llévalo Llévalo, llévalo Y bueno, ¿qué pasó con Juan Diego? Ya lo dejé acostado en su recámara, mi amor Yo no sabía que le pasaban estas cosas Tantos años Y eso que es mi hermano Nunca me imaginé que era sonámbulo ¿Tú sabías de esto? La verdad que no, estoy igual de sorprendida que No sabía que era sonámbulo Pero bueno, voy a ver ¿Qué hay para desayunar? Aprovecho, buenos días Hola Juan ¿Y qué está pasando? ¿Por qué están callados? Ah, bueno, bueno, no me importa Hermano, te quiero contar ¿Por qué estoy tan feliz? Estaba soñando con una mujer hermosa La acariciaba La besaba Sus besos parecían tan real Y pa, llega el esposo Se acabó el sueño Me levanté Tengo que retirarme Permiso ¿Acaso sabes qué le pasa a mi hermano? Está un poco raro ¿Discutieron? ¿Es en serio Juan Diego que no te acuerdas de nada? ¿De qué hablas? Espérame, ya te cuento luego Ay hermano Quiero acabar de contar lo que estabas soñando ¿Recuerdas de esa chica que veíamos en la película cuando éramos pequeños? Esa mujer que era hermosa Así era la mujer de mis sueños La piel suave Sus besos Hermano ¿Sí me estás escuchando? Eh, tengo que irme a la tienda ¿Necesitas algo? Bueno Un snack, está bien Ok, nos vemos Hola cuñadito Araceli ¿Sabes qué le está pasando a mi hermano? Está muy indiferente Y parece que estuviera enojado Ay, son ideas tuyas nada más Pero no te preocupes Quizás ya te de hablar después Claro que no Primero en el desayuno Y ahora Que intentaba contarle mi sueño Bueno, no le pares bola a tu hermano ¿Por qué mejor no vas y descansas un ratito? Está bien Te voy a hacer caso La verdad Necesito Descansar para la maratón de mañana Está bien Está bien Anda Espera Espera ¿Qué estás haciendo? Ay, Juan Diego, es que me gustas Espérate, mi hermana nos puede ver Amor Araceli Yo llegué Hola, amor ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Eh, estaba en el baño Bueno, acabo de regresar de la boutique Y me dice el señor que todavía no llegan tus cosas Ay, no pasa nada, amor Ya vemos eso otro día Mañana regreso Voy a tomar un poco de agua que caminé bastante Araceli ¿Por qué acabas de hacer esto? Mi hermano nos pudo encontrar en la habitación Tu hermano está así por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Y yo qué hice? Tú me besaste esta mañana En la habitación mientras que estaba arreglando el cuarto No me acuerdo nada Con razón mi hermano está enojado conmigo Ahora entiendo todo Ay, sí, pero eso no importa Después del beso que me diste Yo ya no te veo con los mismos ojos ¿Y esto qué es? Hermano, tranquilo, no te preocupes Mira, yo te puedo explicar Ya sé por qué estás enojado y... Y te entiendo, mira, no es mi culpa Mira, Juan Diego Dejemos el tema hasta aquí De momento Y por ahora ve a lo que tengas que hacer Por favor, vete Me iré a la oficina Para hacer unas cosas No puedo permitir que me la vuelva a suceder Puedo hacerle esto a mi propio hermano Estoy aquí, me voy a detener Ahora sí vas a ser mío Y esta vez no te vas a salvar ¿Otra vez tú? ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, Juan Diego, no te resistas No, espérate, mi hermano me puede ver aquí No le puedo hacer esto Ay, no, no te voy a ver nada Ni siquiera está aquí en la casa No, quítate, quítate Ay, no se va a enterar ¿Y no ves que yo te deseo? Ahora está todo claro Hermano Hermano, espérate, mira, yo te puedo explicar Lo sé, hermano, por favor No tienes nada que explicarme No, mi amor Tu hermano me intentó besar Claro que no Yo estaba dormido Tranquilo, yo te creo Y pensaba botarte de la casa Pero la única que tiene que irse ya sí quién es Por favor, déjame a solas con ella Mi amor, por favor, déjame explicarte Todo es un malentendido Por favor, no me digas nada Pero mi vida, todo fue muy... Cállate, por favor Lájate de mi casa No te quiero volver a ver Mi amor, no me hagas eso Vete El miedo Vete